bienvenidos y bienvenidos a mi canal en esta ocasión me pidieron que resolviera este tipo de operaciones sobre digamos que es una planta o compañía de televisores la compañía a y b como se eleva esa matriz digamos los tamaños se dividen tres tamaños a veces 120 pulgadas 32 pulgadas y 36 pulgadas y lo de adentro son en cantidad de miles o sea que se dice el modelo uno se venden cinco mil de 20 pulgadas de tamaño así se lee de la unidad modelo 3 se vende de 32 pulgadas debe ocho mil está en la compañía y si a mí me dicen cuál es el total total que se vende en la planta obviamente lo que hago es sumar todos o sea sumamos todos aquí sería 15 voy a sumar en forma horizontal que sería 8 10 17 aquí sería 11 21 hacemos estos sumos sería 8 9 10 11 12 13 digamos 14 153 y aquí hago lo mismo que sería 9 16 aquí sería 19 28 entonces sumamos 8 9 17 18 9 20 21 22 23 4 5 6 63 más 23 sería 6 11 11 16 televisores televisores se vende en total así se hace ese tipo de operaciones y me dice que si yo quiero implementar un 20 por ciento en la producción de del valor de a muy fácil lo que hacemos es aumentar un 20 por ciento entonces agarramos bien el 5 y lo aumentamos al 20 por ciento entonces cada una de esas producción le vamos a aumentar un 20 por ciento el 5 por 0.2 es uno más entonces en vez de un 5 voy a borrar uy perdón en vez de un 5 más un 20 por ciento veanlo aquí sería más 1 sería 6 4 por 0.2 estamos hablando de 0.8 y hay un 4.8 6 por 0.8 por 0.2 estamos hablando de 1.2 sería 7.2 o sea 7.2 o sea 7.200 un 2 por 0.2 estamos hablando 0.4 2.4 o sea 2.400 un 7 por 0.2 sería 1.4 más este sería 8.4 y ahora lo que estoy sumando 8.4 y ahora lo que estoy sumando sumando cada uno bueno 8 y perdón lo voy a quitar 8 por 0.2 estamos hablando de 1.6 más 8 9.6 10 por 0.2 obviamente es 2 más 2 serían 12 3 por 0.2 estamos hablando 0.6 o sea es 3600 y 8 sería 8.8 mil 400 que es lo que hicimos cuando me hice un 20 por ciento de aumento significa que cada uno esto lo multiplico por 0.20 y se lo sumamos por el anterior que tenía bueno chicos era una forma diferente de trabajar con matrices chao